Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy hemos ido de compras y bueno, aparte otra cosita que me ha venido un regalo pero bueno, vamos primero a la sección de los saludos, luego os lo cuento Hoy vamos a saludar a Pablo de Bichos y Monstruitos que ya te tocaba porque ya hace tiempo que lo estás pidiendo y bueno, ves como al final todo llega, es que... ¿Qué haces, Pablo, en los comentarios, eh? Sí Bueno, pues un abrazo para ti y un beso Un abrazo, colega Y bueno, pues eso, a lo que veníamos Resulta que compré, le compré a... para los que me seguís todos los que me seguís sabéis que Lourdes es la chica a la que le compró los ajolotes bueno, la que me regaló el gol y le compré el Andersony bueno, pues tenía cuevas para ajolotes como veis, le he comprado una cueva ¿El qué? ¿El qué? Sí, está apagada, ¿lanciendo? Bueno ¿Queréis verlos? Venga, va Mejor que ver los apagados Estaban comiendo ahora ¿Estaban comiendo hasta ahora? Estaban, sí Bueno, pero yo estaba diciendo lo de la cueva ¿Estabas ahí? Sí Pues no la he abierto aún porque no voy a ponerla pero podéis ver que es una cueva de cerámica que es bastante grande que cabe un ajolote adulto Sí, vaya Está muy bien Entonces he pensado en comprar dos para ponerlos aquí cuando los cambie, que no tardaré mucho en cambiarlos como tengo que quitar el barco este y el tronco ese pues pondré una cueva ahí y otra cueva allá y tienen ahí pues más sitios para esconderse ¿Una cueva en cada parte de la cueva? Sí Pondemos una ahí y la otra allá ¿Cabrá eso? ¿Eh? Hombre, claro que cabe Claro que sí Será como el barco más o menos de largo Sí Cabe de sobra Y eso Ah, y bueno pues que me habían ido un regalito con el paquete Está Lourdes Me ha regalado un beta ¿Tú te lo has regalado a Pablo? Sí, me lo iba a regalar Pablo el que acabo de saludar pero mira, al final me lo ha regalado Lourdes Es que como todos queréis regalarme cosas Pablo Vamos, quitaré el saludo entonces No, no Pablo me ha regalado otra cosa seguro Así que Ahí está Azul y rojo Es muy parecido al que tenía antes Lo que pasa es que es muy pequeño aún Es un bebé aún No se ve muy bien Claro Y bueno, pues lo he metido en la paridera porque en el acuario no quiero meterlo aún hasta que el acuario no esté no esté bien del todo No se ve muy bien porque está aquí con los plásticos ¿Qué plásticos? La paridera Ah, ya Ah, ya Claro Claro Pues va a estar aún una semanita o dos semanitas en toda la paridera porque hasta que no esté aquí el acuario bien del todo no voy a meterlo Bueno, pues eso Esto por aquí Solo que te han enviado el beta Sí De Sevilla Sí Y me ha regalado el beta Sin saberlo yo me ha enviado el beta Muchas gracias, Lourdes Gracias, Mónica Bueno, pues el otro día vino un chico que se llevó chifos y molis míos porque el acuario estaba muy lleno y le regalé unos cuantos y me ha dicho que va a darme dos cíclidos convictos porque los tenía pero está atacando a todos los peces y le ha matado a algunos y los ha dejado en un acuario pequeño de 20 litros ¿Los convictos han matado a uno? Sí Sí Matan a otros Los convictos son muy agresivos Los cíclidos, en resumen son peces muy agresivos pero los convictos Sí Son más aún Muy altesilla Y bueno, pues entonces primeramente el chico dijo ay, pues aquí con las tortugas estarían bien pero no sé estoy quitando los peces para que no estén con las tortugas me sale mal ponerlos Así que no sé lo más seguro es que los ponga aquí en este acuario que era donde iba a hacer el marino Pero bueno ¿Para el marino ya compraremos un acuario más grande? Así que seguramente Y se ha reparado un montón de tiempo Sí, es que está un montón de tiempo entonces como solo son dos peces son dos convictos pues ahí tienen espacio de sobra Y claro como no pues he ido y he comprado estas rocas que me han gustado mucho Están súper chulas porque ya sabéis que los cíclidos pues con rocas están mejor Están muy Con rocas calcáreas Sí, claro para cíclidos Están súper chulas ahí para que sea su casita Están muy chulas Me han gustado mucho cuando las he visto Son como verdes Sí, tienen un color así verde y naranjita Están muy chulas A mí me gustan mucho ¿Has comprado varias para hacer como cuevas? Sí, claro para hacer ahí una cuasca pinchulo y he comprado pues arena de sílice claro es la misma que puse ahí he comprado para para ponerla La que es el color de la arena de la playa ¿Qué? La que es como la arena de la playa el color Sí el color es como si fuera arena de la playa y eso y bueno y también he comprado pues unos otros cinclus hay tres para ponerlos en el acuario de beta para que vayan limpiando Y va a ser difícil verlos Están aquí allá abajo Sí, pero no se puede sacar a más Ya Así que los pondré en el acuario del beta Cuidado lo vas a romper todo Los vamos a meter aquí ¿Aquí en este? Claro Ah, oye ya ¿Van ahí? Sí, para que vayan limpiando Pues sí porque están todos llenos de baguitas de esas Sí Y de hongos Y ahora sí, hay un montón ¿Eh? Como he medido los perámetros no tiene nitratos ni nitritos ni nada hasta lleva dos semanas y así y está bastante bien pues voy a meterlos a ver qué pasa Bueno, pues pero con un paquete con un conejo dibujado claro y valía el triple Sí, sí, vale Tres veces más caro Sí, creo que valía 15 euros ¿no? 15 euros 5 kilos 15 euros valía en los pelles de madera Y este son 15 euros 4 euros y pico Y este vale por 4 euros y pico 15 kilos Más de 3 veces más caro Así que sí, sí, sí Y es lo mismo exactamente Es lo mismo porque justamente había un paquete roto y lo hemos cogido para verlo y es exactamente lo mismo Así que lo mejor es comprarlo en un almacén tipo Eloy Merlin Bricomar Claro O bricones por uno de esos Sale mucho más barato Hombre, yo ya os digo también que si es para poco para un hámster o para eso que les cambias más les cambias es muy poquito trozo lo que tienes a mí me gusta mucho más la viruta de papel que la viruta de madera pero yo por ejemplo aquí que tengo que poner mucho pues no voy a gastarme cada vez ahí 25 euros para llenar eso Serían 25 euros cada mes Claro 25 euros cada dos meses también es que es muy caro Los papelitos esos son muy caros Entonces pues he pensado en comprarles este Y ya veremos si pues si otra vez puedo comprarles de ese pues les compro de ese Ya lo cambiaría A ver No sé Buscaremos Pues sí Bueno Pues ya está No me enrollo más Ah bueno Y a lo mejor mañana pasado te llega una sorpresa Ah sí Me va a llegar una sorpresa de una tienda Sí Porque hay pintas que no te hacen caso pero hay otras que sí Sí Bueno pero eso ya otro día Ahora no No quiero ser spoils No No hay que ser spoils No Y esa es el día que has comprado Ah sí Eso es para para el filtro que hace mucho ruido ¿Os acordáis del filtro ese que compré que hice un unboxing de él que es muy barato pero hace mucho ruido No me acuerdo Después Después si acaso lo ponemos Es muy barato y va muy bien la verdad es que va muy bien pero hace mucho ruido Ahora no hace mucho pero hay veces que hace un montón No hace mucho Sí que hace sí Hay veces que hace más No no Sí que hace lo que pasa que Pero yo creo que Te has acostumbrado Pero sí que hace Creo que la mayor parte del ruido es vibración Y esto es lo que se pone debajo de las lavadoras Bueno No sé Eso dice Bueno Vamos a probarlo Lo pones debajo de la lavadora para que la vibración pues no haga más ruido A lo mejor cortando esto y poniéndolo debajo del filtro pues no hace tanto ruido Bueno Un experimento algo nunca funciona Pero Lo probaremos A ver Eso dice Oscar Pues lo probaremos Como con la sillita de frutos que luego no va a ir Pero bueno Vamos a probarlo Puedo intentarlo Bueno Pues Ale Hasta aquí este vídeo Hasta otro vídeo Amigos Ya sabéis Dadle like Suscribiros Dejad los comentarios Y bueno Pues un abrazo y un beso para todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!